Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya llegó el fin de semana, viernes 7 de junio y feliz día a mis colegas porque hoy es el día del periodista. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la provincia de Córdoba? Pero antes no nos adelantemos, vamos a hacer un breve resumen general. Vamos a tener en el noreste con cielo despejado, en la franja central, las provincias cuyanas y en el noroeste, será un día con cielo parcialmente nublado y nuestra querida Patagonia con nubosidad variable. Dos escenarios completamente diferentes en el norte y en el sur. En el norte con un ambiente bastante caluroso en horas de la tarde, primaveral por el ingreso del viento del sector norte proveniente del sur de Brasil, por lo tanto un aire más húmedo y más cálido el que se viene. Pero en nuestra querida Patagonia pasamos de tener a 20 grados menos de diferencia porque va a estar bastante frío con este avance de este aire polar que se ingresa a la Patagonia con algunas posibilidades de precipitaciones en forma de lluvias y helada en la zona de la cordillera de punta a punta. Ahora bien, nos trasladamos hacia la provincia de Córdoba donde será un día con cielo parcialmente nublado, con tiempo estable, con bajas chances de probabilidades de lluvias. Viento del sector norte proveniente del sur de Brasil, por lo tanto estamos hablando de este aire cálido y húmedo que viene a la provincia de Córdoba. Mañanas y noches frías, así que no nos olvidemos de abrigarnos con mínima de 5 a 6 grados en el norte, en la capital cordobesa de 11 grados, en el oeste de 9 grados y en el este de 10 a 13 grados. En el sur estamos hablando de 9 a 10 grados. En horas de la tarde, temperaturas que van a ir ascendiendo moderadamente, vamos a tener una tarde bastante primaveral y agradable. Dejan momentos con la presencia del sol, pero las nubes no se van a ir. En el norte con máxima de 21 a 23 grados, en la capital cordobesa de 23 grados, en el oeste con un grado menos y en el este de 23 a 24 grados. En el sur, 22 a 23 grados de máxima. Vamos a tener un tiempo bastante estable, primaveral. ¿Por qué no disfrutar a salir a tomar mates al parque con amigos? Pero recordemos que va a estar nublado y en horas de la sombra nos podría llegar a ser un poco de frío. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día viernes.